La costumbre Fíjate que había una costumbre muy bonita En el primer norte, todos los niños de las casas se ponían contentos porque sabían que íbamos a la Martinica alrededor de la laguna que era muy grande porque ahora está pequeña íbamos a traer de unas palmas esas palmas las traíamos para acá y las poníamos a secar y los palitos son durísimos y de ahí hacíamos las jaras que es un adorno para el altar y los reiletes Desde entonces fui entendiendo de qué se trataba de cuidarla y esta gente que logra esto es gente que en su casa le enseñaron lo mismo que había que cuidar ese pedazo de bosque Sí, pues sí, el bosque sí está precioso y aparte de eso, pues tenemos agua Pero fíjate que para nosotros la Martinica es lo máximo que tenemos por acá Este es un tipo de vegetación sumamente interesante a nivel mundial y en nuestro país estuvo muy bien representado y en nuestro país estuvo muy bien representado desafortunadamente justo por las condiciones microclimáticas en general ambientales que presenta pues han sido áreas o zonas de alta demanda para el establecimiento primero de ciudades y después de una serie de actividades agrícolas fundamentalmente asociadas con el café Los bosques mesófilos obviamente aquí en México son bosques júmenos montañosos que ocurren aquí principalmente en una franja, por decir, entre 1500-2000 metros Esta es una comunidad sumamente interesante porque al confluir la biota y no solamente la flora de dos grandes áreas biogeográficas la neotropical y la neártica confluyen aquí de modo que no es para nada extraño el hecho de que tanto desde el punto de vista de la flora como de la fauna en el bosque mesófilo encontramos especies, mezclas de especies en general de afinidad tropical y otras de afinidad neártica y ese es un motivo del enriquecimiento de este ecosistema Pues sí, porque ahora sí dicen que los árboles son lo del agua y si los empezamos a tirar nos quedamos sin agua y qué vamos a hacer después La relación del hombre con sus entornos naturales ha sido de lo más diversa y es tan antigua como el origen de la misma humanidad y ha habido distintas aproximaciones a los territorios naturales y en esas aproximaciones siempre ha prevalecido el interés utilitario el interés del hombre por usar los entornos naturales y en esa búsqueda de relaciones con los entornos naturales ante la desaparición de los paisajes naturales la pérdida de los recursos naturales y más recientemente la pérdida de la biodiversidad se han establecido estrategias para mantener esos entornos naturales en condiciones más o menos silvestres de acuerdo a los propios intereses del hombre y desde esa perspectiva es que podemos entender las distintas iniciativas para la conservación de la naturaleza Es un espacio que de acuerdo a los establecimientos y a los lineamientos que en este caso la Comisión Nacional de Espacios Naturales Protegidos determina según distintas categorías hay por lo menos siete u ocho distintas categorías que tienen que ver no necesariamente con la extensión o solamente con el contenido biótico sino son toda una serie de elementos en donde por fortuna en la actualidad se toma ya en cuenta también al elemento humano que directamente está asociado o en buena parte depende de este digamos de este complejo biótico por fin por fin le dan declaratoria de arena natural protegida la publican pero se la asignan al DIF estatal bajo su custodia cuando debieron haberse la dado por lo menos a la facultad de biología por lo menos y de ahí para el real a cualquier área que fuese especialista en el tema la martinica es un espacio natural que se encuentra sometido a la atención del desarrollo urbano de su entorno esto ha motivado la progresiva reducción del fragmento de bosque de 100 hectáreas aproximadamente que fue el planteamiento original de área protegida aproximadamente de 50 hectáreas a lo que se ha reducido sometida sobre todo a los intereses de vecinos que han venido cambiando el uso del territorio y sobre todo la expansión urbana tanto de la ciudad de Jalapa como de la propia banderilla bueno yo creo que si no se practica un programa de manejo para que permita conciliar los distintos intereses y visiones sobre ese sitio seguirá dándose este proceso de transformación territorial y este relicto de bosque mesófilo de montaña tenderá a desaparecer con la ciudad de Jalapa Gracias por ver el video 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 Gracias por ver el video